hola niños cómo están cómo van las calaveritas quedamos en el número 6 y ahora vamos a avanzar hasta el número 12 nuestras manos alcanzan hasta los 10 deditos por lo tanto cuando digamos 10 vamos a usar las dos manos después para continuar con el 11 vamos a usar esta mano entera cerrada como que es un 10 y le agrego el 11 y 12 de esa forma lo vamos a hacer y primero vamos a revisar las rimas del número 5 6 y 7 cuando el reloj marca las siete las calaveras comen un filete cuando el reloj marca las ocho las calaveras comen un bizcocho cuando el reloj marca las nueve las calaveras juegan en la nieve cuando el reloj marca las diez las calaveras se pisan los pies cuando el reloj marca las once las calaveras pintan el bronce cuando el reloj marca las doce las calaveras se desconocen y cierra el círculo del reloj cuando vuelve al a la una a la una de la mañana cuando el reloj marca la una las calaveras regresan a su tumba y vamos un dos tres y cuando el reloj marca las siete las calaveras comen un filete chumbalaca, 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 chumbalaca. cuando el reloj marca las ocho las calaveras comen un bizcocho chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Y cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Este miedo de terror.